Muchas gracias, queridos compatriotas, estoy contento de estar aquí en la provincia de Guaura, en Huacho, viniendo para acompañar a sus autoridades a inaugurar una obra tan importante, que es parte de una política de respetar al pueblo peruano, sobre todo a los que tienen más necesidades y tienen menos plata en el bolsillo. Y eso es lo que hoy día estamos tratando de dar un mensaje. Cuando asumimos la presidencia de la República, vinimos con una política de inclusión social. Inclusión social en lo que es el ser humano y la familia, y achicando las brechas de la desigualdad. Porque en un país como el Perú, que al igual que Latinoamérica, no son los más pobres del planeta, pero sí somos los más desiguales. Tenemos que combatir la desigualdad, porque esta desigualdad nos lleva también a haberse consolidado una creencia equivocada de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría. Cuando eso no existe. La única diferencia que tenemos hoy día es que unos tienen más plata que otros. Y el problema es que todos tenemos las mismas necesidades, porque todos tenemos que comer, todos necesitamos educarnos, todos necesitamos cuidar nuestra salud, todos necesitamos seguridad, todos necesitamos saber por dónde va el gobierno. Para que cuando uno se acuesta, sepa lo que va a pasar al día siguiente. Como en una familia que sabe que al día siguiente sus hijos van a ir al colegio. Y que el fin de semana sus hijos los van a llevar al parque, van a salir la familia a hacer un poco más de vida familiar, porque durante la semana el papá o la mamá están trabajando. Y es el Estado, ese concepto jurídico que engloba y representa a la Nación, el que tiene que absorber los problemas públicos de todos, como colectividad. Y es el gobierno que periódicamente asume, por un periodo determinado, la conducción de ese Estado. Pero ese Estado viene desde que somos República. Y lo que hoy día tenemos que hacer es entender que el ciudadano de hoy día, del siglo XXI, no es el ciudadano de hace 50 años. Que ha cambiado mucho. Las cosas han cambiado. Hoy día la gente quiere no solamente servicios, sino quiere calidad en los servicios. Porque como lo decía Javier, a veces los huachanos tenían que levantarse 3 de la mañana para ir a Lima, en el Rebagliate, hacerse su hemodiálisis. Y allí en Lima tenían que hacer la cola. Nadie les preguntaba si venían de Huacho, venían de Huarmey o estaban en Lima. Eso no le importaba a ese Estado. Este tipo de políticas, lo que me da a mí como ciudadano de a pie es un mensaje. Está diciendo que su gobierno regional, su gobierno nacional y su alcalde se están preocupando por ustedes. Y ponen un servicio de calidad. No les ponen cualquier cosa, sino un servicio de calidad. Donde hasta el mismo filtro no va a ser rehusado. Sino es un nuevo filtro. Porque antes, cuando había mucha gente, el servicio no era de calidad, era para cantidad. Entonces rehusaban el filtro para un mismo paciente. Necesitamos también en este servicio de calidad, trabajar el tema preventivo. Y justo estaba hablando, porque muchas veces una buena dieta puede ayudar a mejorar el funcionamiento y preservar el funcionamiento de nuestros órganos, como en este caso es el riñón o los riñones. Y esto nos va a ayudar a no recurrir a este servicio. Lo ideal es no llegar acá. Pero si hay que llegar, que nos atiendan bien. Eso es lo que queremos todos. Y por eso es que venimos construyendo esta política de respeto al ciudadano. Respeto a los jóvenes. Esos jóvenes que, por ejemplo, terminan la secundaria y no tienen capacidad económica para seguir estudiando. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué podemos hacer con ellos? Porque si no, van a buscar trabajo y son generalistas, no son especialistas de nada. Y cuando uno tiene un problema, quiere que lo resuelva un especialista. Alguien que sepa mucho de poco. Y no al revés. Poco de mucho. Por esto es que hemos creado programas como Beca 18 y Beca Presidente de la República para darle la capacidad a nuestros jóvenes que puedan seguir sus estudios en un tecnológico, en una universidad y que el tema económico no sea un obstáculo en el desarrollo de nuestros jóvenes. Hemos creado el programa Jali Warma, que hoy día está dando alimentación en colegios públicos a 2.7 millones de niños. Estamos tratando de consolidar este programa porque no había. ¿Pero por qué lo hicimos? No es porque nos sobre la plata. Es porque nos dimos cuenta de que hay un problema, que es la desnutrición crónica infantil. Que probablemente los que tienen plata no tienen ese problema. Pero sí lo tienen la gran mayoría de peruanos que muchas veces no tienen la capacidad de poder alimentar como se tiene que alimentar a nuestros hijos y a nuestras hijas. O muchas veces por ignorancia compramos comida chatarra y creemos que lo estamos alimentando. Entonces decidimos crear este programa porque si queremos un profesional sólido, un profesional fuerte, competitivo, tenemos que preocuparnos también de su alimentación. Porque la desnutrición crónica infantil es como un cáncer que va corroyendo la salud y va haciendo que los niños no tengan atención, no puedan concentrarse en los estudios, se duerman prontamente, se duerman rápidamente y en la faena diaria no puedan rendir. Porque desde chiquito, como todos los agricultores saben, hay que abonar bien la tierra y hay que cuidar de esa planta para que después dé frutos. Por eso creamos el programa de nutrición Caliguarma, que está ya a nivel nacional, que tenemos que expandirlo y que tenemos que mejorarlo con la ayuda de su gobierno regional, de sus alcaldes. También nos dimos cuenta de que habían otros problemas más. La madre de familia normalmente tiene que salir a trabajar. La familia promedio en el Perú es la familia partida, es la madre soltera que vive con los hijos. Esa es la familia promedio. Y nos dimos cuenta de que esa madre tiene que trabajar. Y la primera discriminación que se da de género, no solamente es por ser mujer, sino porque carga a los hijos. Y si carga a los hijos, ¿cómo va a trabajar? Entonces depende del varón, depende del marido. Porque cuando se separa un matrimonio, normalmente los hijos se quedan con la mujer. Teníamos que resolver el problema de las madres solteras que tienen que trabajar. Y había ya una solución popular, que eran los guaguaguasis. Hoy día hemos creado el programa CUNAMAS, que tratamos de extraer la experiencia popular de un guaguaguasi y convertirlo en un CUNAMAS, donde les damos atención, les prestamos atención médica, estimulación temprana y el cuidado para que una mamá pueda ir a trabajar y después viene a recoger a sus hijos. Y no que los dejen simplemente en el barrio donde puede pasar cualquier cosa. Necesitamos darle seguridad, no solamente a la madre que va a trabajar, sino a las criaturas. Y así hemos venido encontrando una serie de problemas y tratando de solucionarlos. El problema de la salud es un problema crucial en el país. Tenemos el 80%, perdón, el 70% de los médicos concentrados en la costa peruana. Y particularmente en Lima, Arequipa, Trujillo, Piura. Y en el resto del país está el 20% de los médicos. Además de esto, encontramos que los médicos no quieren trabajar allá porque sienten que se desactualizan. Y además encontramos que no hay la infraestructura en el interior del país. Es decir, encontramos un Estado que estaba concentrado en la costa, en la zona moderna. Y que el Perú se construye una costa moderna y unas zonas altoandinas y zonas amazónicas con escasa presencia del Estado. Por eso es que decidimos iniciar la reforma de salud. Y esta semana tenemos que firmar una serie de decretos legislativos, promulgarlos para darle tranquilidad al personal de la salud, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros administrativos, porque nosotros sí queremos trabajar de la mano con el sector salud. Con los médicos, con sus enfermeras, con su personal administrativo y con los chicos y chicas de SAMU que están acá, que también es un programa que creamos al inicio de nuestro gobierno. Porque nos hemos trazado varias tareas paralelas. La tarea de reformar el Estado. Un pedido a gritos. Todo el país quiere un Estado moderno, quiere un Estado eficiente, quiere un Estado donde el servidor sea realmente servidor de nosotros, los ciudadanos que le pagamos el sueldo con nuestros impuestos. Y no, más bien, que se sirvan de nosotros. Necesitamos un Estado donde el profesor, el maestro, se sienta parte de él. Se sienta que es fundamental su trabajo como formador de valores de los niños y las niñas. Porque probablemente los niños pasan más tiempo con el maestro que con nosotros mismos, por el tema del trabajo que tenemos que hacer. Necesitamos un Estado donde el médico se sienta parte de este proyecto de inclusión social. Necesitamos un Estado donde nuestros militares y policías se sientan parte de nosotros, parte de este proyecto. Por eso, iniciamos una serie de reformas. La reforma del sector educación, la reforma del sector militar, del sector policial, la reforma tributaria y una serie de reformas. La reforma del servicio civil. Ahora estamos con la reforma del sector salud. Porque sabemos que así como vamos avanzando a un ritmo de crecimiento del país, a un ritmo donde hoy día, Javier lo dice, acá en Lima, región, estamos invirtiendo más de mil millones de soles en carreteras. Conectando a la costa peruana, a Guaura, con el interior del país. Para que no dependan de la carretera central. Conectando, integrando los distritos y provincias con todo el territorio. Entonces, necesitamos también entender de que dentro de unos años, todos vamos a querer más calidad en los servicios. Y por lo tanto, el Estado actual tiene que ser reformado para estar a la altura de las circunstancias. Con una burocracia competitiva moderna. Con un sector salud mejor pagado, mejor distribuido en el territorio nacional. Con un sector pedagógico de maestros que se sientan parte de una carrera real con mejores sueldos. Necesitamos consolidar a los servidores del Estado con una mejor preparación. Por eso dentro del programa de becas, también hemos incluido a los maestros que están saliendo fuera del país, los que se ganan su beca para perfeccionarse. Y lo mismo haremos con los médicos. Porque necesitamos darle oportunidades a todos y darnos oportunidades todos. Creo que nadie se ha hecho en la vida solo. Nadie se ha hecho en la vida solo. Y necesitamos hoy día a esos chicos que por situaciones que no viven en las zonas urbanas modernas, que no viven en familias que tienen determinada capacidad socioeconómica, necesitamos darles una oportunidad. Por eso queremos acompañar a cada familia del pueblo, acompañarlos como su gobierno, como su Estado, para darles una oportunidad a nuestros hijos. Creo sinceramente que la gran transformación empieza transformándonos nosotros mismos y ayudando a transformar una oportunidad para nuestros hijos. Ese es el mensaje central de hoy día. Es el mensaje de decir que seguimos trabajando. En dos años vamos haciendo obras, pero también vamos construyendo una nueva reforma del Estado. Un nuevo Estado que nos sirva a todos. Y no un Estado tradicional acostumbrado a servir al 30% de la población y que el 70% mire. No, necesitamos un Estado para todos. Un Estado que cumpla, que pueda llegar al cerro, a la punta del cerro, a las fronteras, que llegue a donde no llegó el Estado, empezando por su Presidente de la República. Y no tienen nada que agradecerme. Es más bien, soy yo más bien el que tiene que agradecerles a ustedes, porque si no me hubieran apoyado no estaría aquí parado. Y no podría servirlo de la manera en que estoy haciéndolo. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que ha ido a Uaura! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. La inversión ha demandado cerca de 2 millones de dólares y permitirá mejorar de manera significativa la oferta pública de servicios de salud en el país. Y esto se hizo posible gracias a la Ley de Descentralización en la Salud que otorga a los gobiernos regionales y locales las competencias necesarias para mejorar la oferta de los servicios de salud según las necesidades propias de la población mediante asociaciones estratégicas con empresas privadas, en este caso con ICSA Medical Service de capitales mexicanos. Se encuentra ya en la puerta de esta clínica el Presidente de la República y el Presidente Regional.